...una convocatoria que la realizó el señor gobernador, que me entrego, señor Vega, a decir que se ha encursado porque estuvo llamado desde Palacio de Gobierno y por ese motivo no pudo estar en este momento con nosotros. El sentido de esta reunión siempre es una tarea de presentación y de coordinación de los trabajos a los efectos de llevar adelante la tarea para que este rally trajita púa, fía Codazul, realmente brille como lo ha hecho en años anteriores. Este rally tiene características especiales, comentándole un poco, porque no es un rally cualquiera que se desarrolla en el departamento de Itapúa o a nivel de región oriental del Paraguay. Este es un rally que está calificado por el Codazul y por la FIA Internacional. Entonces, nosotros tenemos que tratar de cuidar al detalle todo lo que hace a esta competencia, que si bien tenemos experiencia, siempre tiene algunos temas complejos que coordinar. El secreto, a mi criterio, es realmente la articulación y la coordinación de todos los trabajos para que el día mismo de la competencia nos tome a todos en nuestros lugares puestos a atender la función que realmente nos espera en ese momento. El rally se va a realizar por distintos aledaños a la Ciudad de Encarnación, de Encarnación como cabecera. El señor Sereján va a describirles en qué va a consistir como circuito y las actividades previas. A las previas puedo comentarles yo. Esto arranca el día 4 de abril de este año, jueves 4, con la alargada simbólica que se hace, que la vamos a realizar en un lugar nuevo. Vamos a seguir a la costanera oeste, sobre la calle Ruizan, frente al Deportivo Idilio, para que ustedes tengan una mayor precisión. Y lo hacemos en ese lugar, porque en esa misma dirección vamos a inaugurar la sede administrativa y social del Círculo Encarnación de Nuevo Lantes, que con 37 años de vida va a tener su casa propia. Entonces, hemos solicitado nosotros, que hemos hecho trascendente para el deporte de esta parte del país, y porque hemos sido el deporte nacional, que nosotros realmente resaltemos, con esa inauguración y la alargada simbólica de este rally, la 32ª edición, en ese lugar. Lo más interesante para nosotros es el día jueves a la tarde, aproximadamente a las 20 horas, donde vamos a tener nuestra inauguración de nuestra sede. Y, siguiente a eso, tenemos nuestra alargada simbólica, que lo vamos a hacer frente a nuestra sede, para utilizar un poco el tiempo y todo eso. Entonces, el día jueves estaríamos con la gente de la patrulla caminera, perdón, con la Policía de Tránsito y Patrulla Caminera, tratando de cerrar la parte de la patrulla este, para que no haya inconvenientes con el tema de tránsito y los autos de competencia que se van a poner a columnar ahí, para después hacer su alargada simbólica. Y lo más importante que tenemos es la prueba clasificatoria que le doy en ellos. Empezamos aproximadamente ya a las 11 de la mañana, con las clasificaciones que se van a hacer detrás, o sea, sería el parque de quiteria o quiteria, detrás del parque de municipal, hasta la comisaría de grupos. Entonces, ese tramo corto, casi de 5 kilómetros, sería lo que se estaría utilizando el viernes a la mañana, en prueba clasificatoria, aproximadamente hasta las 16 horas. Después de ahí, obviamente, tenemos, tienen ellos la prueba especial nocturna que se va a realizar el día viernes, donde es prueba especial número 1 y número 2, con dos pasadas que se van a hacer en la costanera, la costanera esta, que tenemos, y que va a pasar dentro del San Bordón. Larga, al lado de la iglesia Santa Rosa, hace un pequeño recorrido por debajo de lo que sería el Super 6, vuelve por toda la costanera, o sea, República del Paraguay, llega hasta la final de la rica, hace un pequeño contramano, sería en ese sentido de la ruta, ¿verdad? y ingresa en la zona de la chimenea, que se llama, del San Bordón. Ahí tenemos varios hospitales que se van a realizar, ¿verdad? Y por eso la importancia. Después, pasan de vuelta a una segunda vuelta. Eso sería el día viernes, a partir de las 19 horas. Obviamente que mucho más temprano tenemos que estar chequeando todo y cerrando todos los accesos. Después pasamos ya al día sábado. Al día sábado, el primer auto sale aproximadamente a las 7 y 12 minutos, 7 y cuarto de la mañana, ya rumbo a Campioneta. El trazado, o sea, la circulación que van a tener estos vehículos es salir del Zambódromo o Centro Cívico, directo por la Avenida Caballero, hasta la rotunda de Ruta 1. Ahí agarra Ruta 1. Ruta 6, perdón. Ruta 6, hasta la calle La Prentencería. Esa calle La Prentencería, directo hasta Campioneta. El lugar es Arroyo Verde. O sea, la variedad del primer prime va a ser Arroyo Verde, a Puerto San Mujú, después Puerto San Mujú, a Yerbatera San Miguel, Yerbatera San Miguel, a Capilla Virgen de Los Águiles. Arroyo Verde. Arroyo Verde. Arroyo Verde. Arroyo Verde. Abrotea San Miguel. Gracias.